Los detalles fueron ofrecidos por el periodista Vladimir Paula, quien es el relacionista público del Hospital San Vicente de Paúl. 200 personas ingresaron aquí en total. De esos 200, hay que decir que 40 resultaron por accidentes, accidentes de tránsito, significativamente en comparación con el año anterior. Para esta oportunidad bajó la cantidad de accidentados, el 24. Estamos hablando que fueron atendidos entonces 40 personas. El 24 también fueron atendidos aquí en el San Vicente de Paúl, un total de cuatro personas ya por herida de bala. Entre esos cuatro heridos de bala, hay que decir que los reportes que tenemos, que es que dos de ellos fueron por atraco. Eso fue el 24. Y el 24 también tenemos la lamentable cifra de dos muertos. Hay que decir que ahí se incluye la niña que murió producto de una bala perdida en el sector Grullón, segunda etapa de aquí de San Francisco de Macorís. Fue la madrugada del 24, por ende se cuenta. Y también un nacional haitiano que murió producto de un deslizamiento. O sea, fueron atendidos un total de 209 personas. fueron ingresadas de esas 10 por accidentes de tránsito, laceraciones, deslizamiento y tres heridos de puñaladas. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.